Hoy me queda agradecer el estar aquí, el haberse acercado un poquito de lo que escuché, al lado de Isauro, y este sí lo escuché allí al lado, bien al lado. Decir que los recuerdos sean siempre alegres y siempre nos tengan así de felices. Nos vamos a despedir ya con el último número. Número muy especial y muy extrañable son los familiares de Isauro que siguiendo su estela se han juntado para cantar y bailar con alguna cosa. No sé lo que van a hacer, me han dicho, no somos profesionales, no serán profesionales, pero seguro que en el día de hoy, además de importante, es necesario que estemos con nosotros. Así que, si puede ser, os pido un mejor aplauso de la noche para ellos. Muchas gracias, gracias a la organización por habernos traído a todos aquí, y que sigamos juntándonos para recordar con alegría a la gente que hemos querido. Gracias. 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 Bueno, somos los hermanos y sobrinos de Isauro Manzano. Entonces, bueno, estamos aquí un poco porque somos sus hermanos y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y dentro de lo que sabemos hacer. Gracias por mantener la presencia de Isauro en la música y contar con nosotros. Gracias. Él nos contagió el cariño por la música popular y todo lo que y a quien conocemos es gracias a él. Tal y como él cantaba en la seguidilla de San Sebastián de los Reyes, qué atrevimiento tenemos al cantar aquí, habiendo tanto maestro siendo aprendices. Esperamos que disfruten con nuestro pequeño recorrido por el folclore zamorano y las muchas aportaciones de Isauro al mismo. Para ello, contamos con varios de sus instrumentos que nos facilitan las cosas. Lo intentaremos por él y por ustedes. Queremos ir de paseo con Isauro. Bueno, primero vamos a ir por Alisti. Un día, él, Miguel Montalvo, Carmen Ramos, Isabel Sanjurjo, Marga Gómez y Reyes Uberrer fueron a Palazuelo de las Cuevas. Allí, con Lorenzo Blanco, de 76 años, tocaron y bailaron, entre otras, Jotas y Brincaos. De esto hace ya casi 23 años. Fue un 29 de abril de 1990. Va Jota y Brincao de Palazuelo de las Cuevas. La Cueva de Palazuelo de las Cuevas La Cueva de Palazuelo de las Cuevas La Cueva de Palazuelo de las Cuevas. 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 Allí, con una señora que se llamaba Manuela Moreira Lozano, que tenía 67 años, y con otra señora que se llamaba Tránsito Badbueno, que tenía 63, cantaron y tocaron y tocaron, agarrados, Jotas y Charros con la bandereta. Nosotros vamos a tocar Jota y Charro de Villaseco del Palazuelo. Aplausos. 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 Continuamos de paseo y llegamos a La Carvalheda. Otro día, Isauro, José Luis Bermúdez, Aníco Comasaña se sentaron en el bar de Santa María Un 16 de septiembre de 1989, con Francisco Baladrón López, llamado el Pifrancisco Entonces tenía 77 años, con su hijo Lorenzo Baladrón Llamas y con María Matellán, de 64 Tocaron y cantaron Más tarde, en el disco Rasgos de la Cargallera, Pablo Madrid menciona a Isauro por ser parte de las grabaciones Pronto de esto habrá 24 años Va Abas y Jotra de Pifrancisco ¡Gracias! 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 Para terminar vamos a pasear por Sanabria por donde estuvo empapándose de música salabresa por el Vicente con Elisa y Miguel Ángel Carrillo en Robledo con Edelio y su tía Sara en Doney en Villarino de la Sierra etc. En Sanabria unos días después de dejarnos parte de la familia subimos a la laguna de los Peces donde nos despedimos de él desde entonces Isauro forma parte de Sanabria y ese día cuando regresamos a Zamora una parte de nosotros también había quedado allí queremos tocar una jota sencilla como era él la jota de Santiago de la Requejada y un agarrao universal como era él también el mandil de Carolina sencillas y universales como era Elisado jota de Sanabresa y agarrao si queréis compartir el escenario uno con nosotros estaríamos encantados gracias gracias Gracias. ¡Aleás, Dela! ¡Aleás! 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 En el medio de la cama tienes un odio reloj Sentarse con quien quiera, la puerta se va a gozar Baila con un amor, baila con un amor 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 compañeros lo llamaban el rompepanderos, y un pandero cuando se rompe se arregla, pero Isauro nos dejó un pandero que es imposible de adeclar, que es nuestro corazón. Gracias.